Dando cumplimiento a la ordenanza municipal, hasta el 30 de junio los contribuyentes se acogieron a los descuentos. A partir del 1 de julio el cobro del impuesto predial será con el recargo del 10% hasta el 31 de diciembre. En caso de incumplimiento, los usuarios deberán cancelar a partir del año 2019 recargo más intereses. Por eso es importante que la ciudadanía aproveche este último semestre del año y pueda cumplir con las obligaciones a tiempo y evitar el recargo de los respectivos intereses. De enero a junio un 80% de contribuyentes han cancelado el impuesto predial urbano, mientras que el impuesto predial rústico se encuentra en un 62%. Quienes aún no han cumplido con esta obligación tributaria tienen hasta el 31 de diciembre. En relación al predio urbano hemos recaudado 2.784.000 y en predios rústicos 588.000. El municipio de Loja ofrece algunas alternativas para que paguen este rubro. Empezando desde el vivero municipal tenemos relleno sanitario, terminal terrestre, casa comunal del valle, mercado centro comercial, coliseo ciudad de Loja, centro de matriculación vehicular, cuerpo de bomberos y además también lo pueden hacer en cualquier cooperativa de ahorro y crédito que tenemos convenios suscritos con 14 cooperativas que equivalen a un 95% de las cooperativas que funcionan aquí en la ciudad. Otro mecanismo activado es la banca electrónica del Banco de Loja y tarjetas de crédito. El horario de atención en las oficinas de administración central es de 8 de la mañana a 18 horas 30 ininterrumpidamente.